Ya mis labios se han cansado de llamarte, porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño, solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad no me querían o te burlaban solo de mí A todo el mundo me preguntan si te han visto y la respuesta no me la dan Yo no sé con qué diablo te has metido, porque no vienes en donde estás Y échale con papalomito, donde te metiste chiquilla Las palabras más hermosas de cariño Más hermosas de cariño